Hola a todos y bienvenidos a Resident Evil 7 Biohazard Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y en fin, ¿qué podemos decir del más reciente Resident Evil del momento? Y que primero que todo es un muy buen juego, me gustó, me encantó, por supuesto se distancia mucho de los Resident Evil anteriores con un modo en primera persona. Creo que había uno o dos juegos que creo que tenían en modo primera persona Resident Evil, parece que para Playstation no había. Me voy a arriesgar a decir que creo que un tal código Verónica es probable que haya tenido un modo en primera persona. No lo sé, ustedes son los expertos, yo no, yo simplemente doy mi opinión. Recuerdo que, claro, me recuerdo haber jugado hace mucho tiempo, aunque sea un Resident Evil en primera persona, hasta este momento con el Resident Evil 7. Al estar en primera persona, al introducirnos al juego en sí, al entrar a la casa, al pantano y recorrer todos los lugares, la ambientación es absolutamente increíble. Te hace sumergirte realmente ahí, con ello podemos destacar también los detalles visuales del juego. El moho, como se llame esa cosa, o cuando abríamos, por ejemplo, el principio, el inicio de todo el refrigerador y esa cosa pegajosa que se abría ahí. Ah, que asqueroso. Pero todo eso es parte de la buena ambientación y la buena gráfica que tiene este juego. Nada que decir en ese punto. Muy bien, mil millones de estrellas, cien mil millones de puntos de día, como quieran decirlo ustedes. Ustedes saben que yo no tengo algo para puntuar nada, simplemente doy mi opinión. Bueno, también la casa en sí. La casa, la que inicia todo esto, está muy muy buena, muy bien diseñada. Y aquí ya tengo un pequeño punto en contra. ¿Por qué? Porque la casa está perfecta. Hay que buscar llaves para entrar a nuevas habitaciones, no es lineal, uno puede meterse por varios lados. Incluso hay muchas armas que, si uno puede seguir de largo el juego, no las encuentra porque no exploró lo suficiente la casa. Creo recordar que en el cuarto de casa, valga la redundancia, había algo ahí que creo que un suscriptor me dijo en algún momento. John, ve ahí para que no te pierdas esa arma. Porque claro, si yo no voy ahí, puedo perfectamente continuar el juego. Y, como les dije, aquí venía un pequeño pero del juego, un pequeño problema. Y es que, al menos a mi parecer, al terminar la casa, agreguemos las dos casas. La casa principal y la casa que está ya como en el pantano. Al terminarla, a partir de ahí, siento que el juego se pone un poquito lineal. ¿Ya? Siento que se pone un poquito lineal. Pero bueno. Es por decir algo. A ver, otro detalle sería que... Para algunos sería la dificultad. A mi me gustó. En el sentido de que al principio con una miserable pistola teníamos que destruir a los tipos Venom. Y teníamos poca munición y todo eso. Y bueno, nos mataban. Pero eso es bueno, a mi me gustó. Claro, hay personas que van a decir que no, que horrible. Pero a mi me gustó en el sentido de que... No era... No era simplemente llegar a disparar a todo lo que se movía. No, había que ahorrar munición. Había que ser preciso para ocupar bien las balas. Y poder sobrevivir de aquella manera. Entonces realmente lo que pudo haber sido o convertirse en un juego como de acción y terror y suspenso. Bajó un poquito la acción dejándolo solo para los jefes. Y el resto del juego le mantenía esa tensión de que... Oh, miren, tengo dos balas en mi cargador. Me sale un monstruo aquí. Voy a tener que salir corriendo o hacer cualquier cosa. Respecto a los jefes que lo acabo de mencionar. Hace mención de que... Son... Sí, bastante deformes. Algunos. Pero tienen también un momento... Un momento de epicidad. De épico. No sé si existe la palabra epicidad. Por ejemplo, el primer con Jack creo que se llamaba el tipo... El papá de la familia. La pelea con motosierras. Eso fue increíble, gente. Después ya cuando se crea un monstruo... Aparece un monstruo gigante de la nada. También el jefe final. Que... Bastante cortito. La verdad es autocrítica. Un jefe final bastante cortito y... Bastante mecanizado. Si se dieron cuenta, no había mucho que hacer. Comparemos. Y perdón si se me hace algún spoiler. Pero si están viendo esta editorial se supone que iban completando el juego. O vieron todos los videos. De Resident Evil 7. Cuando peleamos con Jack cerca del principio del juego con las motosierras. Hay que esconderse. Tenemos que usar un miserable pilar que existe en medio de la habitación. Para evitar los golpes y todo eso. En cambio con el jefe final estamos encerrados en una habitación. Donde nos podemos mover un par de centímetros a los lados. Y sería todo. Y el resto es vomitar balas hacia adelante. Vomitar y vomitar y vomitar balas. Como sucedió en el video final. Con el lanzamisil o lanzagranada o lo que sea. No pude matarlo. Tuve que simplemente chorrear, vomitar balas de la ametralladora para destruirlo. ¿Y qué pasa después? Viene una segunda fase. Que bueno, si antes nos podíamos mover un poco. Ahora no nos podemos mover nada. Así que tal vez. El jefe final. Pudo haber sido un poco más épico. Lo otro. La historia. Es interesante. Claro. Queremos saber por qué Mía de la nada desapareció. Y de la nada nos manda un video pidiéndonos ayuda. Y ocurre todo esto. Sin embargo, sentí que se dejó un poco de lado la historia de Evelyn. De quién la creó. Por qué sucedió eso. Por qué es así. Por qué controla a esas criaturas menos. Y atención. Sé que muchas de estas cosas que acabo de mencionar. El juego las aclara en los documentos que leíamos. Sí. Lo sé. Pero siento que tal vez perdieron un poco la oportunidad de demostrarnos eso gráficamente. Con animaciones, cinemáticas, etcétera, etcétera. Y bueno, también creo que hay cosas que quedaron sin contestar. Pero sé que hay como unos DLC, ¿cierto? Como... No sé cómo se llaman, pero sé que hay. En fin, eso por decir algo nomás. Sí, el juego me gustó. Estuvo muy bueno. Bueno, no sé si podemos decir que tiene la esencia de Resident Evil. Total, es un juego en primera persona. Esto es relativamente nuevo para la serie. Sí. Y decir nuevamente que sé que hay juegos de Resident Evil en primera persona también. Pero no es a lo que nos tienen acostumbrados. Pero en fin, mil millones de estrellas para Resident Evil 7. Me gustó. Muy bueno. Tal vez grabe un contenido de los que desbloqueamos al final. No lo sé. Ahí lo veré. En fin. Muchas gracias por ver otro juego completo en John Ciberjuega. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Síganme en Twitter y agreguenme en Facebook. Comparte el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao.